Ahora estamos en el centro y vamos a ver el árbol de Pascua, como pueden ver es súper grande. Está el árbol de Pascua y ahí adentro está el viejo Pascuero, esa casita de ahí lo vamos a grabar. Miko anda por acá, está tratando de poner el lento porque se le cayó. Ahora por acá están los árboles de Pascua, miren el tren, ahí pasa el tren, no se lo ven. Aquí podemos ver todos los árboles de Pascua, ahí es una plaza. Para allá hay como una feria artesanal, pero es como que venden artesanía y comida por la Navidad. ¿Ven? Ahora Nico se perdió, no sé dónde está. Ok, aquí vamos a ver al viejo Pascua por adentro. Ahí se lo ven. Entonces ahí están los niños con el viejo Pascuero, la cría no sale nunca. Ahí está el viejo Pascuero y acá hay unas pilas. Puro el niño haciendo las pilas para ver al viejo Pascuero. Ahora nos vamos acercando. ¿Dónde vamos? A ver otros locales. Bueno, está corriendo mucho viento. Churros. Miko, como siempre, quiere comprar todo desde aquí. Tengo una cara de chavos. No. Schmitz. Ok, ahora son... bueno, está de noche, pero son las 4 y media de la tabla. Sí, pero está oscuro también porque va a nevar, o sea, va a llover. Parece. Un churro como de 30 centímetros, un poco menos, 3 dólares, uno, de 500 pesos. El Nico va derecho a comprar porque no se aguanta de comprar algo. Aquí podemos ver a toda la gente, vamos a comprar un churro, de cierre, hermano. Aquí vamos a ver como Nico compra... ¡Ah, claro! Quiere comprar un churro. Aquí veamos como come sal. Vamos viendo las cosas como sal. ¿Cuál es? Chocolate. ¿Chocolate? Sí. Comprar compulsivos. No pudo resistir. Gracias. Aquí no trabaja pero Frank ha comprado todo. Ahí está el churro. Ya. Entonces ahora nos vamos a ir a ver alguna tienda. Porque un rato más nos vamos a ir a comunicar por internet. Parecería como que super tarde pero son recién las cuatro. Cuatro y medio. Ya. Eso sería todo... ¿Uno? ¡No vemos! Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya.